This is a recording Hola buenas soy Julián Marinoff y hoy os traigo un montón de ideas nuevas Bueno primero os quería contar algo sobre el canal de Youtube Si estáis viendo el vídeo en Youtube pues que sepáis que hay un único canal pero con varias listas de reproducción, una es del blog que tengo, la otra lista es de YourTechLunch que son tutoriales de informática de ordenadores y esta lista de reproducción es para fotografía Entonces si queréis ver otros vídeos de fotografía tienen que ser de esta lista y si son de otra pues serán de otra cosa Y bueno ya que os he dicho esto pues os voy a contar los planes que tengo y las ideas que tengo Bueno en primer lugar lo más importante es que he decidido hacer un montón de tutoriales que es sobre fotografía y vamos a empezar por lo más básico que es por ejemplo lo que es ISO, lo que es abertura, todos los ajustes de la cámara, bueno los principales, los distintos modos de fotografía y qué significa cada uno y para qué sirve creo que es muy importante para la gente que está empezando ahora o que acaban de comprarse una cámara de reflex por ejemplo porque es muy complicado empezar de cero solo y yo personalmente busco muchos tutoriales y aprendo muchísimo de internet lo que pasa es que más información hay en inglés y hay gente pues que prefiere en castellano y en castellano pues no hay mucho entonces yo me voy a ocupar de esto de que tengáis más conocimientos y de que haya un buen sitio donde podáis aprender poco a poco las distintas partes de la fotografía lo que es por ejemplo conocer la cámara, fotografiar, también luego editar las fotos, eso también es muy importante porque claro nunca te sale una foto, bueno nunca no pero muy rara vez te sale una foto tan perfecta como para decir mira yo no puedo hacer nada con esta foto, o sea no puedo cambiar nada porque me parece perfecta, sí que me ha pasado varias veces pero cuando queremos hacer muchas fotos buenas salen pocas buenas y el resto hay que mejorarlas, así que estos son los planes que tengo y espero que os gusten los tutoriales que voy a hacer porque además serán bastante útiles simplemente os voy a contar lo que he aprendido yo últimamente de gente de gente muy muy experta en estos temas fotógrafos profesionales muy famosos que lo que hacen es pues eso compartir en internet como hacer las cosas da pena que en castellano no hay suficiente información de esto especialmente en vídeos de youtube así que bueno pues a partir de ahora ya sabéis si estáis interesados pues podéis pinchar en suscribir o subscribe depende del idioma y con el tiempo vais a ver cada vídeo que voy grabando y sacando vale me alegro de que estáis aquí y nos vemos dentro de poco con el el primer tutorial que todavía no sé de lo que va a hacer porque será algo interesante pero intentaré hablar sobre lo más básico que se me puede ocurrir así que los próximos días pues va a salir un tutorial que será el principio de una serie de tutoriales que estoy seguro que os van a gustar vale venga nos vemos hasta la próxima This is a recording.